Música No da sombra el cielo y el polvo que fuiste Un grado por mi otra corazón Porque el freno de tus lindos ojos negros Abraron el camino de tu amor Porque el freno de tus lindos ojos negros Abraron el camino de tu amor Y pensar que te adoraba tiernamente De tu lado no hay nunca me sentí Y por esas cosas más de la vida Si no merezco las dudas sobre mí Y por esas cosas más de la vida Si no merezco las dudas sobre mí Amor de mis sabores Amor mío que me hiciste Que no vete por formarme Sin poderte condenar Me parece que mamá en mi cálculo Que haga sincero Lo que me hicieras que no puedo recordar No importa más Amor de mis sabores Sin escape de querer Me abrindo Lo que la fe Y de tu voz se enterará Quiero decir Que no me cambio ni suerte Se prueba de vida Y no me acerro a mí sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente De tu lado no hay nunca me sentí Y por esas cosas más de la vida Si no merezco las dudas sobre mí Y por esas cosas más de la vida Si no merezco las dudas sobre mí Amor de mis sabores Amor mío que me hiciste Que no vete por formarme Sin poderte condenar Si no merezco las dudas sobre mí Si no merezco las dudas Y le doy suelo Si no merezco las dudas sobre mí No obstante Y para que te adoraba tiernamente Por esas cosas más de la vida Y para que te adoraba tiernamente Lo que haces ¡Suscríbete al canal!